Como verte me gusta, esa sonrisa que me tiene loca Dímelo bajito, así que me gusta Paremos el tiempo, un, dos, tres Yo no sé lo que pasó, que me gusta Esa sonrisa que me tiene loca Dímelo bajito, así que me gusta Así que me gusta Así que me gusta Así que me gusta Tú me pon, tú me pon, me pones del revés Y si me tos, si me tos, si me toca la piel Y yo no sé, yo no sé lo que va a suceder Esta noche tú y yo lo vamos a ver Mis latidos vuelan y el tiempo se para Dímelo que quieras, pero dímelo a la cara Y no te preocupes si parezco mala El que peca y reza, las cosas igualas Mis latidos vuelan y el tiempo se para Dímelo que quieras, pero dímelo a la cara Y no te preocupes si parezco mala El que peca y re, 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 re No sé lo que tienes tú que me gusta Y no te preocupes si parezco mala Y no te preocupes si parezco no El que no te preocupes si te паль overe Porque generate tasas no Tú le changas Inclusión Y sinclusión Que la intención Y me mataba En